¿Cuáles son las sensaciones más allá de esta derrota, el resultado final, de la forma como encara Manucci el encuentro? Bueno, en línea general es buena para nosotros. Vinimos de haber hecho un partido no tan bueno a la fecha anterior. El día de hoy yo creo que el equipo trabajó muy bien en todas las líneas, organizado muy bien defensivamente. Sabíamos que teníamos al frente un equipo que juega muy bien al fútbol, muy dinámico, muy intenso, con jugadores por los extremos que juegan muy bien al fútbol. Y bueno, tuvimos que plantear durante todas las semanas. Sabemos que jugamos en un campo demasiado grande como es el Monumental. Así que todo eso se planificó y bueno, lamentablemente hubo un error. Ellos nos anotan y cuando quisimos ir a buscar el partido pues ya era demasiado tarde. Y al final pues tienen un arquero de selección como Carvalho que le saca un balón a Osnar. ¿El resultado refleja lo que pasó durante los 90 minutos o sienten que Manucci se pudo llevar algo más? Yo creo que nos pudimos llevar algo más. Yo creo que un punto no era malo para nosotros. Sin embargo, sabíamos de la ascendencia del rival que teníamos al frente. Sabíamos que Universidad es un grande en el Perú. Manucci viene después de muchos años al Monumental. Es nuestro cuarto partido después de haber estado todo el año pasado en la segunda división. Así que la sensación para nosotros, para el comando, para los chicos es bastante positiva. ¿Se siente que el árbitro incluyó un poco en el resultado? Bueno, el árbitro es un ser humano como nosotros. Él se equivoca como nosotros. Se equivocó para los equipos. Yo creo que Kevin es un buen árbitro por algo está dirigiendo en la Liga. Así que no, lo del arbitraje queda de lado. Nosotros nos dedicamos únicamente al tema deportivo. ¿En qué momento te diste cuenta que podían sacar algo de acá? Bueno, cuando... En el segundo tiempo sobre todo, ¿no? Porque el universitario nos entrega el campo prácticamente para ir a buscar nosotros. Y ellos comenzaron a irnos de contra. Sabíamos que podíamos hacer los daños por los costados, por el medio. Hicimos un recambio por la lesión de Chemaite en Trosnar. Que ya está bastante recuperado y tuvo varias ocasiones. Pero bien, bien. En líneas generales, muy bien. Nosotros estamos muy contentos por el accionar del equipo. ¿Qué le dio? ¿Qué tal? Mario Benítez, del paseo de hoy. ¿Qué era volver al T1 mental? Ya no como jugador, sino como director técnico. Sí, bien, bien. La verdad que vengo después de muchos años. Después que me retiré en el fútbol y haber jugado también en el 2003 acá. Bueno, la sensación es la misma cuando estuve como jugador. Es impresionante el club, la hinchada, la barra. Uno de los mejores equipos del país. Así que la sensación es grata. Pero ahora venimos desde la dirección técnica. ¿Qué se buscó con el ingreso de Noroña, Pablo Pérez? Bueno, tuvimos la lesión de Tulio. Chemaite se nos lesionó. Era nuestro recambio. Osnar viene de un proceso, también una lesión. Estamos dándole minutos de a poco. Bueno, hoy día tuvo 45 bastante buenos. Esperemos que esté bien recuperado. Porque es un jugador muy importante. El goleador del equipo. El año pasado tuvo muchos goles en el ascenso. Y bueno, ahora está con nosotros. Y esperemos tenerlo. Sabemos que es un jugador muy hábil. Adelante, ¿no? Profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me preguntes. ¿De alguna manera de resultado? ¿De acuerdo con el objetivo del equipo? Sí, sí, conforme. Conforme, conforme. Porque, como dije al comienzo, el equipo jugó bastante bien. Al frente, un equipo muy bueno como la U. Que tiene mucha dinámica, mucha intensidad. Nosotros muy bien organizados en la parte de atrás. En nuestra doble línea, muy bien organizados. Un error, un centro. Y lamentablemente es así. No, quien menos se equivoque es el que gana. Y bueno, ellos tuvieron la posibilidad de anotar. Nosotros quisimos ir para adelante. Pero, bueno, también hicimos daño en la parte posterior de la U. Ellos sacaron algunas flotas al córnel. El Carvalho sacó un par de pelotas. Algunas sesiones de tiro libre. Pero es parte del juego, ¿no? ¿Qué tal? ¿Hay preocupación de Manucci por la situación en la tabla? ¿O todavía tiene que haber una adaptación? Bueno, el proceso de adaptación está, ¿no? Nosotros somos un equipo que venimos de la segunda división. Hay que recordar, pues, que Manucci estuvo 24 años en la Coba Perú. Ojo. Nosotros volvemos de nuevo al fútbol profesional después de muchos años. Tenemos claros los objetivos del club. Nosotros somos conscientes a donde estamos peleando. El máximo anhelo nuestro es entrar, sin duda, a una sudamericana. Nosotros somos conscientes que no tenemos... De repente no vamos a pelear un campeonato. Sabemos con qué equipos vamos a enfrentar. Sabemos que todos los equipos son difíciles, complicados. Entonces, este... Es el cuarto partido recién, hay mucho por delante. El equipo viene de menos a más, va mejorando y los resultados van a llegar. Hay que ser un poco pacientes. Entendemos a la gente de Trujillo, al hincha que quiere ver golear a su equipo y no es así. La primera división es totalmente a lo que era el año pasado, la segunda.